Muy buenas a todos chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre PCR4 que es una especificación que ya incluyeron en Codeigniter 4. PCR4 para quien no haya escuchado hablar de él, pues nos va a ayudar con todo el tema de autocarga de archivos, nos va a ayudar también a tener una estructura mejor de todas nuestras librerías, controladores, clases en general, para poder usarlas en cualquier parte de nuestra aplicación. Codeigniter 4 ya trabaja sobre esta especificación, por ende vas a encontrar comúnmente cuando estés trabajando con alguna de sus secciones, pues cosas en la encabezada así como lo vemos ahorita en el controlador, el cual define primero un nombre de espacio que hace referencia a la carpeta en donde está, que es app, después va a controllers y en este lado pues ya estaría pues varias clases, no tenemos esas clases, entonces si tú quieres reutilizar una clase o que esté disponible para poder autocargarla, pues vas a tener que hacer lo mismo, el tener que definir primero un nombre de espacio y ya en cualquier otro lugar de tu aplicación para usarla, pues simplemente con él la instrucción use ya vas a poder tener acceso a todo ese código. En esta parte pues es lo que estamos viendo, está definiendo un nombre de espacio que se encuentra en la carpeta controladores y está aquí trayendo código de lo que se dice el núcleo del core principal, esta al final de cuentas es una clase que tiene métodos los cuales tú ya puedes utilizar dentro de tu misma aplicación, ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para que entiendas cómo es que trabaja esto, aquí tenemos nuestro controlador home en el cual habíamos estado trabajando en el video anterior, si digamos queremos una clase que haga X cosa, vamos a dar solamente algo muy sencillo, creamos una nueva carpeta aquí que se llame scripts por ejemplo, ok, en esta clase, perdón, en este folder scripts vamos a crear un nuevo archivo que se llame prueba o vamos a ponerle test, ok, ahora una vez tengamos este nuevo archivo PHP, obviamente esta carpeta pues es irreconocible actualmente porque no forma parte de la estructura base del app, aquí nosotros podemos iniciar primero con PHP y definir su nombre de espacio, recuerda que siempre tiene que ir hasta arriba el namespace, entonces aquí vamos a poner su nombre de espacio que forma parte de la app y se encuentra en este caso en la carpeta scripts, y al hacer esto nosotros así de sencillo ya tenemos disponible todo el código que vayamos a escribir abajo o hacer uso de él en cualquier parte de la aplicación, por ejemplo aquí podemos llegar y aquí poner use app guión en este caso scripts y aquí iría el nombre del archivo, como el archivo se llama test, pues vamos a ponerle test, vale, aquí vamos a poner una clase, se tiene que llamar obviamente igual que el archivo, vamos a ponerle test para que lo pueda cargar, entonces esta clase no va a heredar de nada ni tampoco va a implementar ninguna interfaz, entonces vamos a dejarlo así, aquí podemos hacer algo muy sencillo para tomarlo como ejemplo, vamos a poner public function decir adiós y vamos a retornar un string que diga by, entonces aquí ya deberíamos de poder usar esa clase, pero como al final de cuentas esto termina siendo una clase, pues tiene que ser instanciada para poder utilizar algún método adentro, a menos que los métodos sean estáticos, ahorita como no es estático pues vamos a tener que hacerlo, aquí utilizando este mismo método que hicimos para hacer el hola mundo, aquí vamos a poner un br para hacer un salto de línea, y también aquí vamos a usar este método, vamos a hacer que lo ejecute, como hacemos eso, pues simplemente vamos a instanciar esa clase, como para poder usar el método decir adiós, entonces aquí vamos a ponerle new test, y ya estará instanciada esta clase, entonces la guarda en esta variable, simplemente utilizamos ya la instancia para llamar a la función, entonces le mandamos a llamar a esta función, y debería de imprimir ese mensaje, vamos acá y recargamos, efectivamente vemos que ya se encuentra aquí by, ok, entonces así de sencillo es utilizar todo este tema del PSR4, obviamente tiene muchas ventajas, una de ellas también puede ser el descargar librerías, mediante composer, pues también ya de manera nativa podemos mandar a llamarlas de esta forma, que ya actualmente ya todo se maneja mediante namespace, y bueno, con eso favorecemos tener una mejor estructura de archivos, y el hacer la autocarga de ellos, entonces así es como podemos trabajar, obviamente si tú decidieras no el tener que estar instanciando la clase, pues también tendrías la opción aquí de ponerlo como un método estático, al hacer esto ya no es necesario que hagamos una instancia, sino simplemente, simplemente el poner el nombre de la clase que se llama test, dos puntos y el método, que sería decir adiós, si hacemos esto vemos que sigue funcionando, porque hace lo mismo, entonces ya queda en ti el poder hacer cosas de este estilo, esta es una forma de explicar el PSR4, simplemente es autocarga de archivos, el poner namespace en cada una de las clases que vayamos a trabajar, pues para poder usarlo en cualquier parte, esto anteriormente no se podía, puesto que tenías que reescribir los controladores base, en la versión 3 de Codeigniter, o en este caso hacerlo todo como una librería, o sea irte aquí a libraries y aquí mismo crear un nuevo archivo, para que pudiera reconocerse, por así decirlo, tener que hacer desde arriba, el require on, include o require, que son instrucciones para linkear archivos, bien pues aprovechando un poco el tiempo del video, igual podemos ver aquí una herramienta, que nos provee Codeigniter, tú al activar el modo de desarrollo, tienes una herramienta ya por default, que se autocarga, esto igual lo podríamos modificar para que no lo haga, pero es muy útil sobre todo para cuando estamos trabajando en desarrollo, ya que necesitamos cierta información, la parte superior derecha está el icono de Codeigniter, hay que darle clic y sale esta barra, esta barra trae muchas herramientas de gran utilidad, aquí por ejemplo este botón es para ponerla arriba, podemos ver la carga de nuestros archivos, cuánto tamaño tienen esos archivos que están cargando, el tiempo en milisegundos en responder, también aquí viene, entonces por aquí podemos ver todo, la vista que tan buena es, o sea, si falta refactorizar tal vez algo, o está muy pesada, aquí podemos ver muchos aspectos, aquí puedes darte cuenta cuando un script está dando muchas vueltas, y tal vez necesites refactorizar para hacerlo más eficiente, porque aquí podrías identificar ese tipo de problemas, también viene aquí esta parte de vistas, la cual al darle clic, te pone este cuadro rojo sobre la vista que tenemos, es la única, te pone aquí el nombre del archivo, y todo lo que está adentro, pues es lo que se está renderizando, esto es muy útil sobre todo cuando trabajas con la Yotes, porque como son muchos archivos, pues te los va a poner todos en cuadritos, para identificar de dónde viene cada cosa, entonces esto puede servirte cuando estás depurando vistas, o maquetando, no sé, viene también otra parte, que es esto de files, aquí vas a ver todos los archivos que se están cargando, desde archivos de configuración hasta tus vistas mismas, esto es útil para si quieres ver, si tienes problemas de estar cargando algo, tal vez no se esté cargando, o algunos archivos innecesariamente se estén cargando, aquí te vas a dar cuenta de todo eso, viene esta parte de rutas, en donde vienen descritas todas las rutas que están definidas en el framework, ahorita no tenemos ninguna, más que la que ya viene por default, que es la principal, que está ejecutando obviamente Index Home, entonces aquí si tú vas, mientras vayas definiendo rutas, aquí se van a ir acumulando, vemos otros detalles aquí también, viene esta pestaña de eventos, la cual, esto ya es un poco más avanzado, existen también la forma de crear eventos en Code Igniter, lo cual nos va a permitir ejecutar o disparar ciertos scripts, cuando, antes de que se ejecute tal vez el código del mismo framework, pues para hacer ciertas tareas, eso, digamos, eso son prácticas más avanzadas, que puedes llegar a usar en algún momento, aquí igual, pues puedes llevar el control de eso, o ver algunos detalles de ello, aquí viene también la pestaña de History, en la cual, viene todo el tema de, la carga, o las peticiones que se han estado haciendo, su estatus de las peticiones, qué método es, la URL, el contenido, el content type, aquí como es una vista, pues es de tipo texto HTML, si es una petición AJAX o no lo es, aquí también te lo va a indicar, entonces, también esto es bastante útil, aquí, esta parte de VARS, me hace una de las más útiles, y es que aquí te va a decir, todo en la información de las cabeceras, de los response y request, también aquí te los va a decir todo, de dónde vienen, el user agent, entre un montón de cosas más, esto es muy usado, sobre todo cuando estás desarrollando APIs, pues por aquí te puedes dar cuenta de eso, y esta parte que es, te va a indicar las variables que están en sesión, también te va a indicar la data que pueda llegar a las vistas, esto es bastante bueno, ya que nos va a evitar el estar haciendo var doms cada rato, porque aquí ya van a aparecer ya por default, vamos a dar un ejemplo, si vamos aquí a index, y creamos una variable que se llame, no sé nombre por ejemplo, y le asignamos un string, que se llame Luis, lo pasamos a la vista, ¿cómo pasamos datos a una vista? pues es como siempre se ha hecho, en el segundo parámetro, le pasamos esa variable, y ya podemos usar este dato, en la vista, no lo vamos a usar, simplemente lo dejamos así, cargamos, y si vemos aquí, en el toolbar, pues ya nos apareció, la llave, y el valor, es decir, te damos un nombre, y Luis, aquí si pasamos un array, pues también nos lo va a poner, o cuando trabajemos con sesiones, también aquí nos va a poner, este, los datos que se encuentran seteados en sesión, entonces es una herramienta muy, muy sencilla, pero muy útil, y muy poderosa también, y bueno, nos va a permitir construir aplicaciones, pues con, de una forma más rápida, entonces hasta aquí vamos a dejar este video, espero te estén gustando, este review que estamos haciendo, si suscríbete al canal, dale like, comparte, o deja cualquier duda, o comentario que tengas, en la medida de lo posible, estaré respondiendo, cada una de sus preguntas, ok, muchas gracias, y nos vemos la próxima, chao.